Wea, wea Ramoncito, comiendo ¿Cómo anda mi Oscar? Lalo Pili Ahí está la beba Ahí está, ahí está sentada ahí Ahora que la primera vez tenemos La forma que siempre es que le recibe Así sí, el proceso de gracia es así Pero ocupas de la gente Flor Majo El carnal, Charlie Te vi, que te traía los hombros Dale Nico Maxi, un saludo vamos a la cocina aquí están haciendo acá en la cocina estoy aquí supervisando todo este peor que lo hagan bien porque se me apendejan luego y no le sale bien la comida entonces aquí estoy chitando que lo hagan bien, todo higiénico a ver mi wey Oti, el Oti se va a dar un chila porque está pelando un chile un saludo acá para la banda yo ahorita voy a ir al baño y se va a chilar el chile Jolpito Maxi, un capo, Maxi, Nico digo Juanma, a ver Juanma con... el alcohol es digestivo Nico, vení que trae un pesito a ver la parrisa como va apurate el asador quien es el asador acá